¡Bueno! Y que frenan entre tus labios mi ansiedad Y me pides que no te tome entre mis brazos Con la fuerza que siento yo en mi frenesí Mas no puedo dejar de amarte y de besarte Y pedirte que seas solo para mí Déjame abrazarte un poco más Déjame besarte un poco más Ya no tengas miedo de mi amor Hazme caso solo al corazón Déjame sentir tu patinar Quiero acariciarte hasta soñar Eres toda, toda para mí Déjame abrazarte hasta morir ¡Rica mi rumba! Tú me dices que te hacen daño mis caricias Porque te hacen perder la buena bondad Mis besos que cada vez son más traviesos Y que frenan entre tus labios mi ansiedad Y me pides que no te tome entre mis brazos Con la fuerza que siento yo en mi frenesí Mas no puedo dejar de besarte y pedirte que seas solo para mí Déjame abrazarte un poco más Déjame abrazarte un poco más Déjame besarte un poco más Ya no tengas miedo de mi amor Hazme caso solo al corazón Déjame sentir tu patinar Quiero acariciarte hasta soñar Eres toda, toda para mí Déjame abrazarte hasta morir La, 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 la Déjame abrazarte un poco más Déjame besarte un poco más Ya no tengas miedo de mi amor Ya no tengas miedo de mi amor Hazme caso solo al corazón Déjame sentir tu patinar Quiero acariciarte hasta soñar Eres toda, toda para mí Déjame abrazarte hasta morir